Hay quienes encuentran normal que un camarero trabaje 12 horas, son los que nunca han pegado ni chapa. Hay quienes ponen el grito en el cielo porque los trabajadores cobren mil euros al mes, son los que suelen ganar bastantes millones de euros en la bolsa. Y hay algunos que dicen que no hay que tocar los precios de la electricidad porque eso es poco menos que, en fin, vulnerar el sagrado funcionamiento de la oferta y la demanda en el mercado y son los que más ganan cuanto más cara es esa factura de la luz.